¡Hola! Este es Mr. T de las Escuelas Públicas Yes Prep. Hoy les voy a enseñar cómo acceder a Office 365 en línea y acceder a todos los materiales de sus clases para que tengan éxito, empezando en el domingo. Lo primero que tienen que hacer es acceder a Office.com. Y este es el sitio donde vas a escribir ese correo electrónico y la contraseña que se le distribuyó a los estudiantes el jueves antes de ir a casa. Just keep in mind that your personal email will not work with this website. Tenga en mente que su correo electrónico personal no va a funcionar con esta página. You are going to click on Sign In. Le va a click a Sign In. And you are going to type your Yes Student email. Aquí usted va a escribir su correo electrónico Yes Student. After you write your Yes Student email, you are going to click Next. Luego que escriba su correo electrónico de Yes, va a darle click a Next. Now, the following page might look different to each one of us. It might ask you to enter your password or it might take you directly to Office 365. In this case, it redirects me to an organizational web page where it's asking me to enter the password. I know this is the correct website because the Yes Prep logo is on the very top. Luego de escribir su correo electrónico, puede que le reenvíe a esta página, donde usted va a escribir la contraseña. Usted sabe que está haciendo los pasos correctamente porque arriba de esta página está el logo de Yes Prep. And here we are. It was that easy. We are already on Office 365. Y así de fácil fue. Ya estamos en la página de Office 365. Now, in this page, there are two apps that we are constantly be using. The first one I want to talk to you about is Outlook. Outlook, you are going to use to check for emails from your teachers and Yes Prep. En esta página hay muchas aplicaciones, pero la primera aplicación que les voy a explicar hoy es la página de Outlook. En Outlook, usted va a revisar los correos electrónicos que van a mandar sus maestros y Yes Prep. You are going to access all materials for the upcoming lesson starting Monday on Teams. Usted va a acceder todos los materiales de las clases empezando este lunes a través de Teams. This is an example on how your Microsoft Teams application could look like. On the very left, you have your Teams and your classes are going to be displayed in here. Esto es un ejemplo de cómo la ventana de Microsoft Teams se va a ver. Cuando le da click a Team, usted va a ver todas sus clases disponibles ahí. Now I am going to show you how to access the materials for your upcoming lessons. As you already know, your classes are going to be displayed as Teams. Como ya expliqué, sus clases van a estar visualizadas como Teams. Your first lesson will be posted on your grade level team. Su primera lección va a estar disponible en uno de estos canales dependiendo el grado en el que esté. To access lesson materials, you are going to click on your class. Para acceder, los materiales de la clase le va a dar click a su clase. And the lesson materials will be posted under the Post tab. Hay una pestaña arriba y los materiales de la clase van a estar puestos como Post. En este ejemplo, usted puede ver cómo el maestro ya puso un anuncio dándole la bienvenida a los estudiantes y con direcciones a seguir a partir del lunes. Your first assignment will be posted under grade level starting Monday, welcoming you to Microsoft Teams and keep Yes Prep learning. El primer material que usted va a acceder empezando el lunes estará de acuerdo con su grado en Microsoft Teams. And that's it, Yes Prep families. You are set up for success starting this Monday. Y eso sería todo. Ya usted va a tener mucho éxito empezando el lunes. If you have any questions or need technical support, make sure you access this link to submit a ticket. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a tecnología, por favor acceda a este link aquí debajo para someter cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.